Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal. Seguramente algunos estaréis preguntando por qué he puesto el título este de Defender la Tesis. Bueno, como ya algunos podéis intuir, pues yo estoy en la recta final de mi tesis doctoral y únicamente me queda lo que se conoce como Defender la Tesis, que ya os lo dije en un vídeo, que se trata justamente de hacer la exposición pública, de defender tu trabajo delante de un comité de expertos, vamos a llamarlo así. Entonces pues estoy sinceramente muy agobiado estos días, tengo como ya paso muchos nervios, no lo estoy pasando bien, voy a decirlo claramente, no lo estoy pasando bien, quiero que esto se acabe ya una maldita vez. Yo ya tengo la tesis escrita, están las cosas publicadas, para mí el trabajo ya está hecho y esto ahora mismo me está sufriendo más dolor de cabeza que otra cosa. Entonces, pues para disculparme un poco por la falta de vídeos estos días, porque quería hacer otros vídeos de contenido más bueno y tal, pero me estoy viendo que es que hasta que no pase el día 15, que es el día de la defensa, pues no va a ser posible traer más variedad de contenido al canal, lo siento de verdad, pero es que no tengo más tiempo. Entonces, para no dejaros sin vídeo, pues digo, ya que estoy en la etapa de defender la tesis, pues qué más apropiado que poner un defender, una partida de un defender que hacía tiempo que no los acaba a pasear. Y bueno, al menos así os comento, pues que el tema este de que a partir del 15, pues sí que sea el cambio, porque ahora mismo de verdad que lo intento, que es que es imposible. Posible porque me cae más trabajo, historias... Y bueno, digo, entonces pues quería al menos explicaroslo para que lo entendáis y sepáis pues estos días que va a ser un poco más así. Sí, sé que lo he dicho otras veces, pero bueno. En fin, estamos justamente con esto de defender, pues sacamos el defender a pasear. Y así lo sacamos, que hacía mucho tiempo que nos acaba el defender, de hecho, lo saqué, creo que solo lo sacaba para el tema del review. Y bueno, qué deciros del defender, ¿no? Un tanque que desde sus inicios ha dado muchísima controversia por el tema de que la mayoría de gente opina que es una que está muy roto. Y la verdad es que no van muy desencaminados. El defender es un i7 en miniatura prácticamente, con un alfa de casi de un cañón chino. Y es un tanque que en partidas como esta, en que es top tier, es muy, muy complicado de penetrar y de hacerle daño. Y es lo que vamos a ver un poco hoy, aparte reparte muchísimo el alfa que tiene. Tiene sus carencias porque las tiene, pero en esta partida pues vamos a demostrar un poco que el defender para mí sigue estando bastante, bastante rotillo. Y sí que es cierto que Wargaming no acertó mucho a la hora de sacar estos tanques, tanto como este como el Patriot, porque realmente sí que hay que reconocer que son un pelín, un pelín de pay to win. Porque, a ver, defender, tú pones un i3 y un defender y a ver, es evidente que el i3 pues tiene más movilidad, tiene más precisión, etc. Pero, pero hostia, es que un defender en hundad no le entra ni dios, ¿eh? Entonces la parte del alfa pues es lo que tiene. Aún así, no es que sea la contrapartida del i3 en el sentido de que el i3 ya no lo haga para nada, pero sí que por ejemplo en lo que es batallas de equipo y todo eso, pues i3 ya se ven menos, cada vez más. Cada vez más defenders, libertés, etc. Entonces, bueno, estamos aquí en, esto es autovía creo, y aquí estamos en una posición bastante propicia para el defender, como es una esquina. Y empezamos a rebotar un poco pues al 50-100, al Tiger. Esta es una situación bastante ideal para el defender, ¿no? Es decir, side scrapping y aquí no entra ni dios. Aún así, aún no entiendo por qué le hemos rebotado al 500 veces. El Tiger me ha entrado porque seguramente estoy, como estoy haciendo side scrapping, sobre todo para el 50-100, si me angulo demasiado para el Tiger, pues lo que pasa es que me puede penetrar en la parte de abajo. Aún así, ya veis como el 50-100 y el Tiger, cuando tinglina es un pelín, les cuesta muchísimo penetrar a este defender. Porque ya os digo, es una auténtica burrada lo que... Y estoy hablando del 50-100, yo realmente no entiendo cómo poder rebotar aquí. El Churjide también, tampoco es ninguna amenaza. El Tiger. Las uruguayas ya me las han roto, no sé, 4 o 5 veces. 2.000 corrientes de rebotado, que ya hemos poco daño realmente, la cosa más 5-5. Pero bueno, nos ha dado de aguantar esto, somos un defender. Entonces aquí digo, bueno, a ver si he puesto a la 50-100, al menos al Tiger, para que deje de tocarme las narices. Pero bueno, es lo que os digo, ¿veis? La precisión que tiene el defender es uno de esos talones de Aquiles. Aquí el Churchill no sé qué hace. Y aquí me ha dado un VK. No he sido uno de los míos, o creo, no, de ellos, de ellos. Me ha rebotado incluso por detrás. Ahora sí que le damos un buen golpe al Churchill. Ahí está el Tiger. Es importante en tanques como el defender y todos estos tanques pesados tener una buena capacidad de reparación. Me vuelve a rebotar el VK en las urugas. Damos un golpe al 34 el Tiger. Uno. 50-100 parece que se marca un YOLO. No, creo que va a por mi compañero Arsenico, que les va con el Emil. Y por desgracia, pues, va a hacer focus a mi comandante, de hecho, porque Arsenico es el comandante de mi clan. No puedo hacer nada, salgo a rematar ahora sí al 50-100, antes de que se escape. Mientras sigo rebotando al Tiger 1 y al Churchill, incluso con la torreta girada. Veis que no hay manera de que me den. Ahora el Tiger sí que parece que se lanza un poco más al YOLO. Intento trackearlo. A ver si consigo hacer algo. Me sigue rebotando el Tiger otra vez, el Churchill. Vamos a ver el Tiger otra vez, otro rebote. El Tiger a esa distancia sí que no puede hacer nada. Ha cometido un gran error. Hacer lo que se llama facehacking, es decir, combate cuerpo a cuerpo sí con un Defender. Es una auténtica tontería. Porque realmente, a no sé qué me puede espiar un poco el lateral como era el Churchill. Me ponen llamas, no sé ni cómo se lo hace, pero bueno. Me reparo y ahora sí que el Churchill ya está sentenciado. Porque en el momento de que un Defender te mira de esta forma, no puedes hacer absolutamente nada y menos con el cañón del Churchill. Lo único que puede hacer es irme regalando daño bloqueado. Ya que es imposible que pueda hacerme nada, ni con oro, ni con absolutamente nada. Así que rematamos al Churchill. Ahora. Y nos volvemos a la base. Porque seguramente, bueno, tenemos cobertura porque hay una artillería. Así que es mejor no correr riesgos innecesarios. Si sabes que las Artis hoy en día son muy odiosas. Mucho más que antes. Así que con mucho cuidado. Aparte hay tres antitanques. Más que el Digger Max y el AT, me preocupa el UDES. Porque el UDES, si tiene el último cañón, pues no diría que me pueda penetrar frontalmente. Pero solo que me enganche un poco la plancha de abajo. O me pille un poco el lateral, sí que me puede penetrar sin problemas. Porque son 288 milímetros de penetración. Ya no le hemos si carga oro. Quizá este tiempo que he estado perdiendo aquí es el que ahora me va a lastrar cuando voy a ir a defender la base. A pesar de que tenemos las artillerías y el Panther 2. Que es el que creo que va a intentar resetear todo lo que pueda. Claro, soy un defender. No soy tan rápido como un IS-3. A ver, el IS-3 no es que sea una maravilla de velocidad. Pero sí que el IS-3 es más rápido que el defender. Por poquito, pero lo es. Entonces, claro, aquí yo contaba mucho con el Panther 2 que fuera rebajando al UDES. Porque realmente el UDES es el que me preocupaba más. En el sentido de que, es lo que he dicho, tiene capacidad de penetración suficiente para subir una amenaza para un defender. Pero veía que el Panther 2 está haciendo un buen trabajo con el UDES, que lo estaba rebajando muchísimo. Entonces diría, bueno, a ver si lo quita del todo perfecto el Panther 2. Pero pues el problema, que solo nos quedan 20 segundos de tiempo de reseteo. Y realmente, si no consigo espotear al Panther o al AT a uno de estos tangos, al Dicker Max. Solo quedan 10 segundos. Ahí está el Dicker Max, pero no le veo. Ahí está el Panther. Pruebo el snapshot, pero pues ya se va. Y al final, esto va a acabar en una derrota. A pesar de los buenos resultados que veremos ahora en las estadísticas. Al final, no pudo ser. Así que también podría ser un vídeo de cuando no es suficiente. Bueno, pues aquí tenéis los resultados de esta partida. Que al final, acabó en una derrota. Conseguimos 68.700 créditos y 1.121 créditos de experiencia. A pesar de que había, pues, un extra por jugar en pelotón. No había ningún tipo de por dos. Únicamente pudimos sacar la maestría de segunda clase. La condena de exploraciones de luchador. A prueba de proyectiles y fuego efectivo. Aunque a la derecha nos dieron el muro de acero, el gran calibre y espartano. Por un total de únicamente dos enemigos destruidos. Tres dañados. Dos detectados. Pero que sin embargo nos repercutieron en una tasa de daño de 3.233. Y nos dieron en la cima de nuestro equipo con el máximo de experiencia. Y fijaos también en los detalles más personales. Que nos dispararon un total de 39 veces. Con 34 no penetraciones con un total de 5.135 puntos de daño bloqueados por el blindaje. Que podrían, de hecho, haber sido un poco más. Si él, cuando estaba a 106 scrapping con el 50 a 100, el Tiger no hubiera bloqueado. O habrían sido más de 3.200 de daño. Si esos dos tiros que le tiré al 50 a 100, que yo creía que tendrían que haber entrado perfectamente. Y que por overmatch así de claro. Pues no le entraron. Y ya nos podríamos haber ido casi a los 4.000 de daño. Pero bueno, que no importa. El tema era que también esta partida, yo intento que la veáis un poco lo que podría ser un poco la defensa de una tasa doctoral. Es decir, eres top tier, todo el mundo te está mirando. Si una tasa es lo mismo, tú eres el centro de la atención. Todo el mundo espera que lo hagas lo mejor posible. Vas a recibir, como también he recibido yo a pesar de ser un defender, que van a ser las preguntas del tribunal. Y al final, pues puede pasar como esto, que pierdas, ¿no? En el sentido de la derrota. O sea, que si bien no voy a dejar de ser doctor porque muy mal tendría que hacerlo. Pues sí que puedes pasar un mal rato el tema de las preguntas, ¿no? Entonces chicos, pues os he dicho. De verdad, mis más sinceras disculpas por el tema de los vídeos. De verdad, os prometo que a partir del 15, pues volverá la diversidad al canal. Volverán con mucha fuerza las partidas de suscriptores. Ya os aviso, porque es algo que os debo, así de claro. Bueno, os debo y quiero devolveroslo, porque muchos ya lleváis mucho tiempo esperando. Es una sección que muchos la pedíais, etc. Y va a volver, porque os la debo. Y también pues van a haber otras cosas, ¿vale? Pero solo os pido un último esfuerzo de paciencia hasta mediados de febrero. Porque a partir de ahí, así realmente tendré tiempo de verdad para dedicarme a esto, al menos por un tiempo bien, al canal. Y entonces, pues espero que el contenido del mismo, pues sea de mucho más de vuestro grado. Así que sin más dilación, me despido de vosotros. Gracias una vez más por estar aquí día tras día, a pesar de lo que está pasando y todo. Os lo agradezco muchísimo de verdad, los comentarios. Tanto los buenos como los malos, porque siempre y cuando sean desde el respeto, yo los malos los acepto sin problema. ¿Vale? Y como siempre, si tenéis cualquier cosa que decir, cualquier cosa que habéis visto en el vídeo, que os parezca que se pueda mejorar, lo que sea. Cualquier cosa que os pase por la cabeza, pues lo podéis comentar, que estaré encantado de leer vuestros comentarios. ¿Vale? Quizá uno no responda a todos, pero sí que los leo siempre. Así que nada chicos, un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau.